¡A Sergio Massa! Bueno, muy buenas tardes. Me vengo acá adelante porque si no, los de ahí taparan los de allá. Pero además porque quiero tener cerca a los... Arranco de vuelta, ¿quieren? Pero además quiero tener cerca a ellos que son trabajadores o futuros trabajadores de la salud. Y a ellos que son jubilados y pensionados y que son los principales usuarios del sistema de salud. Cuando analizamos el sistema de salud en la Argentina y sobre todo el sistema de salud pública, vemos que la mayor tasa de uso, la mayor cantidad de gente que utiliza el sistema y que utiliza los programas de medicamentos es obviamente nuestra población adulta mayor, nuestros abuelos, nuestros jubilados y pensionados. Y me parece, Alberto, que esta comunión que lograste acá, que la lográs con el sueño de Nelly, pero sobre todas las cosas, con la convicción tuya y de Pablo de poner en marcha este centro de atención primaria, tiene sobre todas las cosas esa posibilidad de mostrar el abrazo y el trabajo en comunidad que muchas veces no se ve en los grandes canales de televisión, que es el trabajo en el barrio, en la comunidad, que es el trabajo silencioso que médicos y enfermeras hacen en nuestro sistema de salud, que es muchas veces el trámite doliente cuando no hay estas infraestructuras que nuestros jubilados y pensionados tienen que sufrir. Y de alguna manera invertir en salud desde el Estado es apostar por la vida. Y estamos en un momento en el que la Argentina empieza a discutir esas cosas. Cuando nos plantean volver al sistema de AFJP y eliminar el actual sistema de jubilaciones, nos plantean un quiebre del contrato en el que una generación que trabaja con los impuestos mantiene a la generación que ya trabajó, a la que nos trajo hasta acá, a nuestros verdaderos héroes que son nuestros jubilados y pensionados. Por eso cuando terminamos de cerrar el acuerdo con el fondo, la primera decisión que tomamos fue el bono de 35.000 pesos que ahora ampliamos a 15.000 más para jubilados y pensionados de la Argentina, sabiendo que son los que más necesitan de la asistencia del Estado. Pero también nos plantean en términos de discusión algo que ustedes tienen que tener muy en claro, sobre todo porque son en su gran mayoría jóvenes. Y que tiene que ver con esta idea de terminar con el sistema de salud pública y darle a cada uno un voucher, un cheque. Mi paso por el Ministerio de Economía este último año me obligó a hacer cuentas sobre cada idea. Y todos sabemos que una prepaga para una familia cuesta 140, 160 o más. Y el cheque que le darían a cada jubilado es de 24.000 pesos, además de sacarle el programa de medicamentos si eliminaran el PAMI. ¿Dónde creen ustedes que se atenderían nuestros jubilados y jubiladas? Si desfinancian el sistema de salud pública y si además eliminan el PAMI. Digo porque a veces estas historias que nos cuentan con frases cortas, a veces divertidas, que sobre todo en nuestros pibes que están muy frustrados porque a veces reciben la frustración de ver que los padres pelearon toda la vida y no llegaron a ese lugar que querían llegar, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Y yo les quiero pedir a cada uno de ustedes, trabajadores y futuros trabajadores del sistema de salud, y les quiero pedir a cada uno de nuestros jubilados y jubiladas, que cuando el 22 de octubre vayan a votar, piensen en defender su jubilación para que no vuelvan las AFJP, piensen en defender la capacidad del Estado para que Pablo pueda seguir haciendo centros de atención primaria como este y pueda hacer el hospital odontológico y pueda hacer el hospital oftalmológico. Piensen ustedes, trabajadores de la salud, en la libertad de poder trabajar sin que alguien tenga derecho a despedirlo sin indemnización, como están planteando ellos. Sin que alguien tenga la posibilidad de poner en marcha en la Argentina la idea de que las vacaciones no son más pagas, con ese cuento de que no se trabajan, cuando en realidad todos sabemos que son un derecho adquirido por los trabajadores. Y hoy es un día muy especial además, porque el Congreso está acompañando la discusión de algo que para los trabajadores de la salud, así como para otros trabajadores es muy importante. Y todos, porque también hay jubilados incluidos en la ley, todos tenemos que acompañar el final de un absurdo que crearon los mismos que ahora nos quieren volver a gobernar en la Argentina, que es el impuesto a las ganancias, que prometieron que lo iban a eliminar y lo duplicaron, y que ahora cuando lo queremos sacar, no quieren. A pesar de que se llenaron la boca hablando de que había que bajar impuestos. Cuando se trata de bajar el IVA en la canasta alimentaria o de bajarle el impuesto a las ganancias a los laburantes, ahí no quieren. Ahora, cuando se trata de bajarle algún impuesto a una empresa grande o extranjera, ahí se tiran en palomita dentro del recinto para levantar la mano. Esas son las dos visiones de país que están en discusión. Y acá hay algunos compañeros nuestros que son veteranos de Malvinas y que son el mejor ejemplo de cuán distintos somos. De lo que expresa Aguado, de lo que expresa Pablo, Juliana, de lo que expresa Alberto, Gabriel, o de lo que me toca expresar a mí simplemente como la cara de un proyecto de país, de un sueño de nación. Y lo digo porque mientras algunos plantean cambiar nuestras islas y otros plantean directamente entregar las Malvinas, nosotros seguimos convencidos que nuestra soberanía no se negocia, que la sangre de nuestros soldados caídos en Malvinas no se entrega y que nuestras generaciones futuras tienen que tener la convicción de volver a clavar la bandera argentina en las Islas Malvinas. Fueron, son y serán argentinas. Y quiero, y quiero por último, quiero por último a este gran pueblo de Ituzangó, Alberto sabe, vengo desde chico, es verdad, nos tocó venir con ANSES y poner la primera oficina de ANSES, jubilar a miles de mujeres y hombres que habían sido víctimas del trabajo en negro, me tocó venir a trabajar junto a Alberto como Intendente, y quiero pedirles algo, quiero venir el 11 de diciembre a trabajar como Presidente con Pablo, como Intendente de Ituzangó, y eso depende del trabajo que podamos hacer juntos. Mientras tanto, hablar con nuestra familia en el centro de jubilados, hablar con nuestros amigos, en la familia hablar con nuestros hijos y con nuestros nietos, en el laburo hablar con nuestros compañeros, sobre todo con los más jóvenes, y decirles que no somos ese país de mierda que dicen que somos, que tenemos lo más importante que tiene que tener un país para crecer y desarrollarse, que no son, como dicen todos, el litio, el gas, el petróleo, nuestra gente, si mañana quienes estamos acá tuviéramos la oportunidad de volver a elegir dónde nacer, seguramente cada uno de ustedes elegiría Ituzangó, pero todos los que estamos acá volveríamos a elegir nacer en la Argentina. Viva la patria, viva Ituzangó, fuerza Pablo, vas a ser un gran Intendente, sobre todo porque a diferencia de lo que nos tocó a nosotros, la herencia recibida es muy buena en este caso, y los vecinos de Ituzangó están orgullosos del trabajo que hiciste Alberto. Gracias, gracias, muchas gracias, viva la patria. Las palabras del próximo presidente de la Nación, Sergio Massa. Les pedimos...